A mi me gusta, fíjate que a mi los Wala Me gustan, fíjate que ahorita Wala sacó una colaboración Con, con Pokémon, donde dentro De los Wala salen cartas Pokémon Y yo digo, ah caray, eso, eso es Ah caray, eso si me interesa Ah caray, eso si me interesa Sinceramente esta perro, les gustaría Les gustaría que ahorita Como tengo la tienda aquí cerquitas de la casa Les gustaría que vaya a ver si venden del Wala con Pokémon O sea, si de que compramos varios, ¿no? Compramos varios y Si, va, va, va Ahorita, ahorita después de esta partida Ahorita después de esta partida Vamos a buscar Wala, ¿eh? ¿Quién es ese Pokémon? No me la van a caer, chas Tenemos Los Wala Tenemos los Wala, compramos Ok Dios mío, no sé que acabo de ver Me venía delga Ok, la tiendita solo tenía 6 Wala, así que solo compré 6 Wala, compramos 5 de chocolate Desafortunadamente No había Dame Dios mío Para todos, ¿eh? Eh, eh Para los suscriptores de Twitch Va un Wala 5 Wala de chocolates Y uno de vainilla Amigos A mí No saben Cómo a mí me encanta la vainilla, ¿ok? No saben cómo a mí me encanta la vainilla Los de chocolate no me gustan mucho Pero todo sea por las cartas Pokémon A ver, vamos a acomodar el teléfono De una manera en la cual Les voy a explicar Qué es esto del Wala, ¿ok? Wala son unos cuernitos Rellenos de chocolate Fresa y vainilla Como pueden notar Son esponjosos Horneados y cremosos ¿Ok? Pero Pokémon hizo una colaboración Donde dentro Vienen cartas Pokémon ¿Ok? Son 30 cartas coleccionables De Pokémon ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Así es Son 30 cartas 30 cartas coleccionables Vamos a abrir El primer Wala ¿Ok? Vamos a abrir el primer Wala Vamos a hacer esto un poquito más para atrás Ahí está Vamos a abrir el primer Wala Se viene Se viene Aperturas de Wala Hagan sus apuestas Recen para Por favor Recen para que no salgan repetidas Sí, por favor Recen para que no salgan repetidas A ver Ahí está la carta Eh, ahí está la carta Aquí está la carta ¿Sólo es una carta? Solo es Solo es una carta Miren Básicamente Son estos Estos son los Wala ¿Cuánto vienen? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Wala Por 20 pesos No lo vale No lo vale Pero están bien buenos Pero están bien buenos Sí, la verdad es que están muy buenos Es que miren Miren esto Miren esto Uy Uy Lo vale Para mí lo vale Para mí lo vale La primera carta que nos sale Dice un Gallade Ey, es un Gallade Está bien Tipo lucha Tiene Tiene Amago Y Dinacuchilla Sin la cámara Lo quería hacer como los Los de estos de Pokémon normal Pero Siento que así se mira mejor Una carta Es que solo viene en una carta Loco Es que solo viene en una carta Me cago en todo No Me cago en todo Tu puta madre Qué mala suerte tengo Es stonks Ya no es stonks Esto ya no me gusta Esto ya no me gusta Chat Buscamos un Whopper Buscamos un Whopper Nunca ya De puta madre Está bien Está bien Un Rabot ¿Eh? Un Rabot Está bien Me gusta el Rabot Me gusta el Rabot Lo suponía Digo el Rabot ¿Eh? Está bien Ese es un inicial Inicial Pokémon inicial Está bien No me quejo No me quejo No me quejo ¿Eh? Buscamos Un Whopper Buscamos Un Whopper Buscamos Un Whopper Les Buscamos Un Whopper Buscamos Un Whopper ¿Tipo agua? ¿Tipo agua? ¿Tipo agua? ¿Tipo agua? ¿Tipo agua? No Es un Lapras Es un Lapras Está bien Es un Lapras Me gusta Lapras Pensé que era un Whopper Te lo juro Pensé que era el Whopper Ah Me emocioné Me emocioné Es un Lapras Vamos Siguiente Siguiente Últimos dos Últimos dos Últimos dos Un Raichu Vamos Vamos Un Raichu Si sale Whopper En vainilla Tiro 20 subs Ay no Estaría good No mames Eh Va Va Ey Bueno Está bien Está bien Está bien Ey Un Raichu Un Raichu Ahí está Tenemos un mini Un Pikachu Evolucionado Tenemos un Pikachu Evolucionado Está bien Está bien Está bien Está bien O sea Está bien En la Abramos La última Igualá de vainilla Por favor Spam de Whopper Spam de Whopper Spam de Whopper En el canal Spam bien Spam bien Whopper Quiero 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 Whopper En toda la pantalla Quiero Whopper Shiny En toda la pantalla Por favor Quiero Whopper Shiny En toda la pantalla En toda la pantalla Un Whopper Shiny Vamos a abrirlo No la voy a dejar aquí en el suelo No la vi Vamos a comernos En honor No la he visto No la he visto La voy a dejar aquí en el suelo Al día siguiente Al día siguiente Bueno chicos Este es el día siguiente Es el día después Este Sinceramente Dije 6 6 Son muy poquitos Así que Que mejor que Otros 6 Pero para que sea un número cerrado Para que sean 10 Porque 6 y 6 son 12 Para que sea cerrado Traje a mis dos amigos A Eric Y a Axel Ok Que también Aparte de ser mis amigos También son mis moderadores en Twitch Así Se sale acá en Twitch Para que me sigan Va a estar el link en la descripción Así que Dos son de ellos Ustedes me van a decir Ya se los acomode Así que ustedes díganme Cual tienen ustedes Y cual abro Yo creo el del medio de chocolate Este de chocolate Este es de Axel Va Y tu Eric El de la esquina Este De chocolate No 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 De otro Va 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 Este Entonces Abrimos primero el decano No No primero Ok el decano Lo voy a poner acá Para diferenciarlo Si Cuál abro primero El de la esquina Ese Ese Andale Va 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 Lo bueno es que En la edición Va a haber este Ojo Tengo Yo me voy a voltear Lo voy a mostrar Y ya depende De su reacción Ahora se calomando la cámara Creo que está chida No No sé No lo veo Poquito para atrás Puta madre A ver No te sale eso Yo tengo que Ah no 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 Unite Ya que se vio bien Dije no No Ok Los gualapos Al final no me los voy a comer Los voy a regalar A mi familia O al otro Axel Te toca Medio Puro de vainilla Puro de vainilla Va va El mejor Exacto El final va a ser los suyos Pa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡El Whamper! ¡Tenemos el Whamper! ¿Qué en el parte? ¡Tenemos el Whamper! Se llama Felicidad No mames Se los voy a mandar en Discord A los del Los del Los del Los del Los del Ya salió Opa Ya Se acabó el video Yo nomás quería a este cabrón Te dije que el de en medio Te dije que el de en medio Ok Al otro Ya me da igual este No El otro de vainilla Nos terminamos los de vainilla Ya me da igual Ahí sí Ya los voy a ver Los voy a ver Ya me dio igual Ya nomás yo quería el Whamper No 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 ¿Cómo que lo vas a ver? O sea el otro ¿No? No lo veo Pero es mi ¿Qué es eso? Dale para atrás Dale para atrás No mames Creo que es ese Es la de esta ¿No? No mames Dale para el frente Es un gancho ¡Uy! No es el holográfico Güey El Darkrai Esta es buena Holográfico Esta es buena Esta es buena Esta es god No sé si es legendario Pero salió en incursiones En el Pokémon Este güey es legendario ¿A poco holográfica? Sí 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 ¿No lo estás viendo? Ay ya vi güey No no Está verguísimo güey Es que el plástico El plástico no deja que enfoque Esa está verde güey Eh pues te salieron buenos Los Walas Ey estos Walas Sí salieron buenos ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el mío? Yo pensaría güey Va 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 Ahora sí los de chocolate Y luego los de ustedes dos ¿Va? Va Sale un puro Whopper Ah güey Es un Eevee Ajá Es un Eevee Es un Eevee Está bien Es un Eevee Es un Eevee Ay uno más ¿Cómo? Ahora sí ¿Quién de ustedes dos va primero? El de Eric güey El de Eric Ah Ay El de Eric Eric ¿Estás listo? ¿Estás listo? No pero Shaki A ver Acá no vete a la chingada Y es holográfica también ¿Qué pasó pa? ¿Celoso? Bueno Eh Ay No espérate Me equivoqué Me equivoqué Le salió esta Cano Le salió esta Cano Va 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 la tuya Axel No güey Ya se le Cuanto que le sale una Una cosa bien chafa Si güey Otro Otro de fuego Otro de fuego Ey No mames creo que es un Eevee No espera No 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 La impresión está mal La impresión está mal Esto Valen mucho O sea Bueno he visto Que cuando la impresión viene así De que vienen De que están mal selladas Valen muchísimo más Eh Ah chinga mal selladas Mira O sea Si está Está aquí Está con lo sellado Esto Ah yo no puedo No sé Fija Sácala ya Esa madre No mames El changuillo ese Güey El inicial Bueno Bueno A ver tú Acerca el suma Es lo que me dijiste Mira Esto esto Te digo O sea Se viene pegado O sea La La carta como tal A ver si es ese tape rojo Esa madre roja O sea es que no 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 solo la madre roja Mira como está Este Sellado Viene pegado Ajá Lo sellaron Eso vale mucho Hay veces que cartas defectuosas Valen muchísimo más Yo pensé que te diera la mala impresión Cuando se cierran mal Y tienen los brochecitos Oh los brochecitos Es que la carta trae el brochecito En la esquina Ajá Con ustedes También se sintieron Salieron cartas mejores Que en directo Eh Pero En total Como tal Abrimos 10 O sea Vamos a pensar 10 Y una es de ellos 2 Ya sabes Entonces Eh No olviden dejar su like Suscribirse Y no sé A ver Si antes de que se acabe la promoción Este video llega 50 likes Porque no quiero comprar más Ja ja Ya me salió el guapo Pero ya no ocupo más 50 likes Y compro otras 10 Se queda Nos vemos Yo soy Sarokai Y nos vemos en un próximo video Adiós Adiós